Bueno, había una experiencia previa que conté que si quieres la comento brevemente. Yo recuerdo cuando estaba en mis estudios, con 18 años vino un solista de FAMI Internacional que ya falleció, que se llamaba Ruggero Ricci, y mis maestros montaron unas audiciones para mí y algún alumno más con él. No me dejó tocar una nota. Yo recuerdo que era coger el violín y hacer así, no, 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 tal y cual. Y para mí aquello fue tremendamente frustrante. Es más, llegó a decirme que había grandes instrumentos esperando a ser descubiertos por mí. Y claro, esto te lo dice, con 18 o 19 años, cuando estás estudiando 6 o 7 horas diarias, cuando estás con el instrumento, como Mateo con la guitarra, y claro, yo soy una persona tremendamente optimista, animosa, y he tenido creo que no más de dos o tres días en mi vida, de estar tumbado en la cama así durante el día, diciendo, me quiero morir. Y ese fue uno de ellos. Pues porque a mí, pues eso. Entonces recuerdo que mis maestros, esto ocurrió por la mañana. Yo me fui a mi casa allí a recogerme allí en mi esquina, y por la tarde vino Palina, mi profesora, vino a casa a verme, ¿no? Porque sabían que me había quedado tremendamente confundido, ¿no? Y bueno, pues hablándome de que, mira, la opinión de este señor y tal y cual, y luego me hablaron de esto que estábamos hablando. Dice, mira, la música es muy grande y la música tiene sitio para todo el mundo. Si tú, si quieres tocar violín y todo esto, tú toca violín y todo esto, y también tendrás sitio para el que lo haga de forma en su ducha, o el que lo haga para sus amigos, o el que lo haga en solitario, o el que lo haga en el Auditorio Nacional delante de quien tú quieras. La música tiene sitio para todo el mundo. Y es verdad, ¿vale? Tiene sitio y tiene disfrute para todos. Entonces, con respecto a la experiencia incompleta que él decía antes, yo invito a todo el mundo alguna vez, coger un instrumento y hacerlo sonar. Y coger una percusión y sumarse a una canción. O coger dos amigos y decir, o la botella de mis del mono. O sea, es una cosa que de verdad ensancha el alma, ensancha el espíritu y te hace sentir muy bien. Entonces, por ahí venía esa reflexión de que la música tiene sitio para todos. Y eso es, por lo menos, es lo que yo pienso.